¿Qué es el phishing? Hoy quisiera hablarles de un tema muy importante. Todos los que usamos la web, las redes sociales, la mensajería instantánea o el correo electrónico, estamos expuestos a recibir ataques fraudulentos para obtener nuestra información confidencial. A este tipo de estafa se le llama phishing. El phishing se presenta así. Usted recibe o le ofrecen una promoción, concurso, regalo o descuento por medio de un correo electrónico, una página de Facebook, una página web o un mensaje, en donde le solicitan datos confidenciales haciéndose pasar por una marca reconocida como automercado, pero para generarle confianza e intentar engañarlo. Desconfíe de cualquier comunicación que le solicite suministrar información bancaria, contraseñas o datos de su tarjeta de crédito, aun cuando en apariencia provenga de un remitente conocido. Verifique que las direcciones sean las oficiales y si tiene dudas de su veracidad, no suministre ninguna información hasta que haya verificado. Automercado canalizará cualquier información que requiera de sus clientes en los automercados, a través del call center o por medio de los canales oficiales de servicio al cliente. Sin embargo, en ninguno de sus canales, Automercado le contactará para solicitarle datos confidenciales como contraseñas, números de tarjeta de crédito débito, pines ni ninguna información que atente contra su seguridad. En las últimas semanas han aparecido varias páginas en redes sociales usando un nombre parecido al de automercado. El mismo logo, imágenes de los supermercados, productos, promociones e incluso han simulado conversaciones de clientes en publicaciones. Estos perfiles no son generados y mucho menos administrados por automercado. Son un intento de phishing y ya han sido reportados para ser eliminados y además denunciados ante las autoridades judiciales correspondientes para que investiguen y sancionen a las personas detrás de estos perfiles fraudulentos. 1. Nunca comparta información confidencial como números de tarjetas de crédito, cuentas bancarias o contraseñas por medio de la web, el correo electrónico, mensajería instantánea o redes sociales. No importa qué tan buena se vea la promoción o el premio. 2. Asegúrese de navegar en los canales oficiales de automercado. Y 3. Si tiene dudas de algún mensaje recibido, confirme con servicio al cliente automercado al 800-800-AUTO antes de brindar su información. Navegue con libertad, pero sea prudente.